A veces me parece que podría transferir Dejar que el corazón le dé un respiro a la razón Entre tantas ansias, salvar la distancia Desde el mismo cielo, y fatal que no se para Montarme en el viento, detener el tiempo Cuando te pueda encontrar A veces me parece que podría transponer Ese hombre al que me tienta y en tu alma náufragar Ser el instante, perfecto y errante Vaya el precipitado extraviando en tus delirios Ser por un segundo dueño de ese mundo Donde me pueda quedar No sé que algunas veces me tienes en cuenta No sé que en las noches tus sueños me sueñan Yo quiero tocarte, quiero deshonrarte Pero necesito que un hechizo te despierte Si hago un cuento, un mágico encuentro Solamente vos y yo No sé que en las noches tus sueños me suelen No sé que estamos en cuenta En las noches tus sueños me parece que podría estar en cuenta y acariciar el vuelo de tus sueños entre nubes y esmeral sembrar con señuelos trampas en el cielo atrapar al ángel de colores que te rondan robarle el sonido que habita en tu oído y me puedas escuchar eso me parece que podría transitar sorteando el laberinto que te dio la realidad entre los enteros tomar el primero heredé a tus pasos el camino hacia mis días a la seguida mi trampa tendida y no podrás escapar sé que algunas veces me tienes en cuenta yo sé que algunas noches tus sueños me suenan yo quiero tocarte quiero deslumbrarte pero necesito que un hechizo te despierte será como un cuento un mágico encuentro solamente oro y lloro y lloro ni tu